Una de las malformaciones más comunes que puedes encontrarte en un frutal es la de tener una copa formada demasiado pronto, es decir, una ramificación muy baja de las ramas principales. Este es un caso que se ve habitualmente en los viveros y sucede porque los árboles jóvenes se forman como si fuesen adultos. Si te estás preguntando el motivo, es por dinero, al final el negocio es el negocio. Y es que un árbol que ya tiene los brazos principales desarrollados, además de tener más tiempo de desarrollo, es visualmente más atractivo que un árbol que digamos que parece una pequeña vara. Pero no todos los árboles sirven para tener un porte pequeño contenido, así que en este vídeo te voy a explicar los problemas que te puede dar un árbol de pie bajo y cómo podarlo para transformarlo en un árbol como este de pie alto. Es el placio que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo planto de mi árbol, el cuidado de la naturaleza será por algo, contaminan el planeta que yo salvo. Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante, cultivo algo puro, no entiendo de conservantes, comida en abundancia. El tronco principal no demasiado grueso y que engorda muy lentamente con el paso de los años y muy pero que muy ramificado ya desde la base. Estamos ante un caso típico y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que los árboles de porte bajo son muy bonitos cuando están en una maceta, pero en el jardín son muy problemáticos. Y es que todas estas ramas tan bajas son un problema para el mantenimiento y la limpieza del suelo, como pasas por aquí la desbrozadora o el cortacésped sin tropezar con todo. Además, si el árbol no tiene un tamaño enano reducido por naturaleza, va a tener un crecimiento descompensado. Fíjate en el grosor de las ramas, son casi casi iguales las de abajo y las de arriba. Esto no está compensado y puede suponer un problema muy importante en la fructificación. ¿Y sabes por qué? Porque a largo plazo estás dándole prioridad a la madera vieja y esto a la larga va a ser muy difícil el renuevo de ramas. Es decir, que poco a poco vas a ir perdiendo capacidad de producción. Pero no te preocupes si esto también te pasa a ti. Vete a buscar los guantes, prepara las tijeras y acuérdate de las gafas de seguridad. Piensa que nadie compra una planta por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Así que vamos a transformar este árbol de aquí con una poda de reconstrucción. Para reconducir la savia e inducir un crecimiento en la parte superior del árbol, el primer paso es eliminar las ramas más bajas. ¿Cuántas se cortan? Pues las que necesites para conseguir la altura óptima. Una altura que permita los trabajos de limpieza y el paso, pero que mantenga la fruta accesible. Pero cuidado, no hagas una poda excesiva de manera alegre. Al contrario de lo que puedes pensar, una poda muy fuerte sin control debilita el árbol y fomenta el desarrollo de chupones en la siguiente primavera. Es decir, que tendrás que podar más de lo necesario de nuevo haciendo nuevas heridas al árbol. Pero este es un caso particular. Como norma general, en este caso se cortan las ramas gruesas más bajas, de manera que no se elimine más de un tercio de la copa en cada temporada de poda. Recuerda sellar bien las heridas grandes, que normalmente no van a ser más de 4 o 5 cortes. Y a continuación, se recortan las ramas más pequeñas para redirigir el crecimiento. Aunque los criterios de poda básicos ya los conoces de otros vídeos. Y esto, esto también lo corto, porque hay que renovarlo pero en la próxima temporada. Así que aquí corto con mucho cuidado. Por la brida. ¿Para qué sirve? Te preguntarás. Pues seguro que ya lo has visto en algún vídeo. Y si no, te lo dejo por aquí arriba. Es una garantía para evitar que los pájaros se coman la fruta. Y no, ya te adelanto que tampoco se comen esto. Ahora sí, ahora este manzano de variedad Gold Roost ya está preparado para desarrollarse correctamente en un entorno abierto, plantado en el suelo de un jardín. Espero tus comentarios en este vídeo y déjame un comentario por aquí abajo si quieres ver la evolución, sus nuevas brotaciones, la próxima primavera. ¡Qué delito! Tiene un tipo que baila bajo la lluvia haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto, laderas del naranjo. Pudo suceder que no sea todo artificio. No salga con dinero, sin con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano acaricio. Me dejo la piel tirarla, sería un desperdicio. Y esto es natural, no hay vitamina en las píldoras. Pido racimos de denominación agrícola. Despertar temprano, ver la puesta de sol sería vegano. Pues lo que nos da la tierra es el mejor sabor. Consumo propio, labrado con anécdotas. Y si te sabe a poco alguna experiencia de mi época. También consejos para el cultivo y el cuidado frutal. El control de plagas y la técnica para podar. Formación, desarrollo y fructificación. Quiero decir que todo por la recolecta en justificación. Pa' tu jardín, para tu hábitat. Paisaje restaurado con tus manos, no con máquinas. En redes no hay fronteras, tampoco en jardinería. Por eso en English o Spanish comparto la sabiduría. ¿Necesitas traducción? Be careful bro, yo cultivo like a bots. Te doy la bienvenida, vuelco en tu la agricultura. No te compliques, ponle cora, que es lo que perdura. De sol a sol, currar un goce. El proyecto de tu vida o el de dar vida. Esto es plaz con José. ¿Dónde en YouTube, Twitch, Reddit, Pinterest? No te cortes, búscalo en la web, que hay aportes. Está en todos lados, todas partes. ¿Sabes por qué no miente? La simiente acabo siendo un bosque. ¿Dónde en YouTube, Twitch, Reddit, Pinterest? No te cortes, búscalo en la web, que hay aportes. Está en todos lados, todas partes. ¿Sabes por qué no miente? La simiente acabo siendo un bosque.